El mes y medio que perdió con la cantinela. Bueno, siguiente. Operación de luz. ¿Alguna novedad? ¿Hay alguna causa pendiente? ¿Algún movimiento que te conche de la última vez que hablamos el mes pasado? Sí. Os tengo que decir que son 41 ya, 41 las personas que se han personado, es decir, que están reclamando sus derechos frente a la fábrica de la tele. 41. Yo os digo con toda sinceridad, a mí si en el mes de marzo me dicen que iban a comparecer, que iban a personarse 41 personas, hubiera dicho que era imposible. ¿Por poco o por mucho? Me parecen muchísimas. Yo pensaba que la cosa se iba a quedar en dos o tres. Lo digo con toda la sinceridad. Yo cuando conocí lo que se estaba gestando en el jugador de instrucción número 4 de Madrid, pensé que habría de esos 139 afectados, que habría 3, 4 o 5 que comparecerían como perjudicados y demás. Sí, porque para empezar se ha llegado a muchos acuerdos, con muchos de ellos, que hemos visto cómo se han ido incluyendo en Telecinco, lo han ido metiendo poquito a poco para llegar a un acuerdo y todos han ido entrando. Claro, entiendo que todos no han querido entrar. Pero Enrique, tú ahora, cuando suceda, que será el año que viene o dentro del año y medio, tú imagínate la escena ahora cuando tienes enfrente a 41 abogados, 41, 41, que te están pidiendo explicaciones sobre lo que has hecho. A Gustavo, al policía, a Óscar Cornejo, a Adrián Madrid... O sea, esto es una... con 41 personas se denomina macrocausa, ¿no? Bueno, es que es una macrocausa en todos los sentidos, tanto en el desarrollo de la investigación policial como en el desarrollo de la investigación judicial. Tú ahora, plantete por un minuto, que tú eres Óscar Cornejo o Adrián Madrid o Gustavo González, que tienes que sentar cuando toque, dentro de un año, dentro de un año y medio, dentro de dos, cuando toque, cuando termine la investigación judicial, cuando haya un escrito de acusación... ¿Qué tienes que enfrentar? A la Fiscalía de Madrid, al Tribunal de Frente y a tu izquierda, 41 abogados. 41. Yo creo que estaría más nervioso quemar con sorpresa, sorpresa. Bueno, pues esto... Pues a esto se enfrentan. A esto se enfrentan. Y la cosa pinta mal para ellos. La cosa pinta mal. Porque, además, el juzgado, todas las indagaciones, todas las averiguaciones, todos los requerimientos, todos los oficios, toda la petición de información a Hacienda, a la Seguridad Social y tal, está tendente a verificar que se han cometido esos delitos. Pero luego, además, es que, en este caso, estamos hablando de que las pruebas son fehacientes. Es decir, se han obtenido en los registros que se practicaron en casa de Gustavo, fundamentalmente, y en casa del policía. Yo, desde luego, si fuera Gustavo, Óscar, Adrián, Quique Calleja, el policía, por supuesto, yo estaría ahora mismo muy preocupado. Muy preocupado. Porque sea a final de noviembre, que es cuando termina la prórroga que solicitó el juzgado para una investigación, o sea dentro de seis meses, estaríamos hablando del mes de abril o mayo, lo cierto es que el año que viene, como muy tarde en verano, va a haber un escrito de acusación en el que vamos a conocer, uno por uno, todo el reproche penal al que se enfermen estas personas. Y eso va a suceder, se pongan como se pongan. Mira, te pregunta el pequeño Lizardo cuántos años les puede caer a cada uno de los que se presentan si ganasen, o eso depende de alguna circunstancia. Pues mira, según el fiscal, claro, esto luego ya depende de la apreciación del tribunal, pero la Fiscalía de Madrid lo que entiende es que cada vez que el policía, a requerimiento de Gustavo, que a su vez respondía a un requerimiento de la dirección de Salvo Amén, cada vez que han introducido un carnet de identidad o un número de UNIF para obtener información sobre una persona, cada vez que eso sucedía, según la Fiscalía de Madrid, se estaba cometiendo un delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Qué eso quiere decir? Por cada uno, estaríamos hablando de prisión de uno a cuatro años. Pongámonos en la parte baja del reproche penal, que sea un año. ¿Son cuarenta y uno cuarenta y un año? Bueno, los accesos fueron casi dos mil, casi dos mil. Los accesos a los registros policiales... ¿Ah, un año por cada acceso? Eso es lo que dice la Fiscalía. ¿No por cada persona? Claro. Lo que yo creo, aunque la Fiscalía de Madrid está dirigiendo la investigación judicial hacia ahí, lo que yo creo es que finalmente les van a imputar por un delito de descubrimiento y revelación de secretos continuado. Y eso significaría apenas hasta ocho años de prisión. Esa es mi impresión, que van a agarrar todos los delitos y los van a considerar un delito continuado de revelación de secretos. Bueno, una noticia de última hora, Francisco.